¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, Lulu. ¿Cómo te encuentras? Aquí tu amigo Gustavo Rivera. Aquí enviándote este video para hacerte un Happy Happy. ¡Feliz cumpleaños, Lulu! Te mandamos un fuerte abrazo. Te deseamos lo mejor en el mundo. Que cumplas muchos, muchos años más. Y Happy Happy. ¡Feliz cumpleaños!